Voy a lanzar a escuchar a la dedicatoria, porque siempre te escuchan de todo el estado sábado. ¡Muy bien, bueno, eso! Y 92, 32, 62. Hoy voy a tener que marcar, si quieres, que voy a dedicar una canción en esta mañana de sábado, que esté 24 de la mañana. 9 de la 2, 10, 32, 62. ¡Hola, Tene! ¡Buenos días! Hola, buenos días. Te llamamos a la escuchada, ¿verdad? Sí, ven a tu peca de la D. Tu peca de la D, también a un grupo de resultados de la meteorología, ¿cómo está tú? Gracias, mucho aire y yo me he hecho de todo.